Nosotros ya hace tres años que venimos con el 78% de recupero y el mayor esfuerzo es tratar de sostener esos guarismos durante estos primeros cinco años de este año, los cinco meses, perdón. Como hemos propuesto cancelar con valores viejos las cuotas, viejos a valores de diciembre del año pasado, hemos tenido un nivel de recupero que ha superado sustancialmente esa cifra. Nosotros a lo largo de estos primeros cinco meses hemos sumado prácticamente un mes y medio más de recupero producto de las cancelaciones que hicieron las distintas familias, que son alrededor de 4.500 cancelaciones que hemos recibido. Así que estamos muy contentos con esta medida que hemos tomado. La gente ha tenido una muy gran aceptación, o sea que prácticamente el 10% de todos nuestros adjudicatarios cancelaron anticipadamente su vivienda. Esto quiere decir que hay un interés muy grande. Siempre es un desafío, pero el hecho es que lo venimos sosteniendo. Desde enero a la fecha no ha decaído en absoluto, al contrario, en algunos meses lo hemos superado. Así que nosotros vemos que la respuesta de la gente es importante. Siempre se presentan casos particulares que, como en todas las ocasiones, estamos dispuestos a analizarlos, a evaluarlos en particular, pero son casos muy minoritarios.